El vídeo que vais a ver a continuación es una colaboración con Konami. Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Bienvenidos a un vídeo nuevo que hago gracias a la colaboración con Konami. Desde aquí mandaros muchas, muchas gracias por seguir mandándome estos productos. Y como estáis viendo, pues hoy os traigo un nuevo producto muy especial que saldrá exactamente el día 17 de marzo de este mes. Y es un producto de Speed Duel. Ya sabéis que Speed Duel es otro formato diferente al TCG normal en el cual podemos jugar únicamente las cartas que ponga Speed Duel en la carta. Estas cartas también las podemos jugar en el TCG normal, pero a la inversa, es decir, las cartas del TCG a Speed Duel no se pueden. Únicamente esas que incluyen en la carta el nombre de Speed Duel. La verdad que es un formato muy interesante, muy divertido, que yo he jugado varios torneos, la verdad que os animo muchísimo a poder jugar. Y en esta ocasión pues tenemos esta caja de GX, la caja de la Academia de Duelos, que es una caja bastante parecida en cuanto a la estructura que llevaba a la que ya hicimos en la caja de Ciudades Batallas, que es otra caja prácticamente igual, pero esta está basada en la saga de GX. Es una caja que está diseñada para 8 jugadores, así que viene genial para poder jugar con vuestros amigos y incluye 200 cartas, así que vienen muchísimas, muchísimas cartas. Como está basada en la saga de GX, pues vienen obviamente cartas de héroe elemental, vienen cartas de los personajes Aster Fenix, de Dr. Crawler y otros personajes, los que seáis fans del anime también pues lo sabéis. Así que, sin más, vamos a abrir esta caja que la verdad que tengo muchas, muchas ganas y a ver qué cartas nuevas nos incluyen de Speed Duel. Y vamos a ver, vamos a ver, porque la verdad que yo he jugado, como he dicho, bastantes torneos de Speed Duel y son muy divertidos. Es otra manera totalmente diferente de jugar a Yu-Gi-Oh! y la verdad que se hacen súper entretenidos, así que yo os animo muchísimo a que juguéis a torneos o aunque sea jugar con los amigos con esta caja que, como digo, es para 8 jugadores. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Uy, esto de aquí no sé qué es, vamos a ver. Bueno, esto es un poco, bueno, parece ser como de publicidad, ¿vale? La verdad que esto me ha sorprendido porque nunca viene nada de esto. Y aquí tenemos, pues, los tapetitos, ¿vale? Que vienen, creo que vienen 4 porque son 8 jugadores, entonces son un tapete por cada 2 jugadores, ¿vale? Aquí vienen un pack de cartas promocionales, ¿vale? Vamos a ver qué cartas exactamente nos traen. Ya veis que son de la rareza secreta y vamos a ver qué hay más por aquí porque aquí están las barajas. Aquí estáis viendo las barajas, ¿vale? Vamos a sacarlas, hay 4 packs, ¿vale? Ahora las vemos con tranquilidad. Vamos a dejar esto por un lado. Voy a enseñaros primero el tapete para que veáis un poco también cómo es, ¿vale? Ya sabéis que los tapetes, bueno, los campos de juego de Speed Duel son un poco diferentes al normal ya que la zona de monstruos y mágicas está reducida a 3 huecos, ¿vale? A ver si se ve. Vamos a ver, ahí está. Bueno, no lo estáis viendo, ¿vale? Porque es, como he dicho, doble tapete, ¿vale? Pero bueno, ahí lo estáis viendo un poquito, ¿vale? Aquí tenemos a, creo que es a Aster Fénix, ¿vale? Y por el otro lado tenemos a Jaden, ¿vale? No lo puedo sacar todo porque no me cabe, porque es enorme el tapete. Y bueno, por detrás, pues un poquito, como siempre, aquí podéis ver las cartas que vienen incluidas en cada baraja, ¿vale? En cada pack. Y también nos incluyen, pues, algunas estrategias. Bueno, más que estrategias son un poco las reglas del juego, pues está bastante bien para que podáis aprender la gente que quiere empezar. Y bueno, vamos ya con las cartas, ¿vale? Voy a dejar esto por un lado. Y vamos a empezar con las cartas promocionales. Vamos a ver qué cartas promocionales nos trae este pack, ¿vale? Vamos a ver cómo puedo abrir esto. Ahí está, perfecto. Lo abrimos. Y vamos, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos. Por aquí tenemos al dragón armado de nivel 7, ¿vale? Perfecto. Si es como la caja anterior, no son cartas... O sea, este pack no es que salga siempre así en cada caja, sino que va variando un poco las cartas secretas, ¿vale? Así que eso está genial. Por aquí tenemos al golem de mecanismo antiguo. Súper, súper chulo. Oh, mira, el misil volcánico. Muy bonito también para el mazo de Volcánic. Mazo, la verdad, bastante interesante. Por aquí, pues mira, tenemos el héroe elemental de la llama Wingman. Perfecto. Una poli, una polimerización. Bien. Una esfera Curivo. Esta carta era una carta muy utilizada en Espírituel. Y la verdad que está muy bonita en Secreta. Ahí la estáis viendo. La verdad que es una pasada. Así que ahí la estáis viendo. Y por aquí tenemos Aprendiz de Mago. Una carta también muy clásica. Y un libro de la luna en secreto también súper, súper bonito. Pues mira, libro de la luna, muy buena carta. Y en Espírituel seguro que tiene mucha más utilidad. Así que esta carta puede ser bastante, bastante buena. Muy bien, pues vamos ya con las barajas. Vamos a ver qué barajas nos traen. Vamos a empezar con esta de los héroes elementales, ¿vale? Así que vamos a ver qué tenemos en este pack. Vamos a ver. Para empezar, tenemos héroe elemental de la llama Wingman, que nos había salido también en secreto. ¿Vale? Aquí lo estáis viendo. Lo tenemos en secreto y en común. ¿Vale? Por aquí tenemos héroe elemental de Trueno Gigante. Tenemos héroe elemental Rampart Blaster. Steam Healer. Dark Bride. El Plasma Vice. Dragón del final del destino. El Dangerous. Este es bastante, bastante bueno. Tenemos un Rayohama. Mira por dónde. Un Ohama. Nunca viene mal. A ver si esto también se puede jugar bastante en competitivo Speed Duel. Porque esto, ocupar las zonas de monstruos del rival, ojito, ¿eh? Por aquí tenemos Tigre Catapulta. El otro Hama. El Caballero Hama. ¿Vale? Por aquí tenemos al Golem de Mecanismo Antiguo Definitivo. Una Ciber Patinadora. Tenemos Supra Dragón Arcoiris. Tenemos un Dragón Ciber final. Un Super Dragón Quimera Tech. El Dragón Ciber Oscuro. Y por aquí tenemos Monstruos sin Efecto. Reloj de Arena de la Vida. La verdad que esta carta no me suena mucho. No sé si es la primera vez que la veo. El Gran Koala. Tenemos el Moki Moki. Esta sí que es muy graciosa. Tenemos un Don Zaloc. Muy buena carta también. El Aprendiz de Mago. También la tenemos en Secreta. Ahora en esta braja no sale en común. El Descanguro. ¿Vale? Tenemos un Giroid. Un Hidrobedon. Un Dragón Arcoiris Oscuro. Umbra Chios Negro. Golem de Mecanismo Antiguo Tún. Otra Esfera Curlú. Pues mira, perfecto. Amo de Oz. Dragón Catapulta Cañón. Otro Libro de la Luna en Común. Como digo, salen cartas... Todas las cartas secretas saldrán también en las barajas. Así que bien. Arma de Fusión. Tenemos un Moki Moki enfurecido. Tenemos un Faro de Cristal. El Campo de los O'Hamas. Cuidado avanzada. Energía Ascendente. Just y Roto. Y mira. ¡Uh! Un Agujero Trampas Cruz. También muy buena carta. Una carta también muy utilizada en Speed Duel. ¿Vale? Bueno, no lo he dicho. Pero bueno, aquí lo estáis viendo. Que pone Speed Duel. Y si os fijáis, aquí también sale como un relieve que pone Speed Duel aquí. ¿Vale? Si sabéis qué cartas se pueden utilizar en Speed Duel. ¿Vale? Pues muy buena. Muy buena esta caja porque esto es muy bueno para Speed Duel. Y la Esfera Kuribu también muy interesante. Como reimpresiones. Que son cartas que estas sí que ya las teníamos en el juego. ¿Vale? Así que nada. Vamos con la baraja esta que sale del Ciber Dragón. Por aquí ya estamos viendo habilidades. Vamos a ver qué habilidades nuevas nos traen. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Tenemos el Ciber Dragón clásico de toda la vida. Perfecto. Dragón cazador. Tenemos el Proto Ciber Dragón. Ciber Fénix. Cuerno Ciber Oscuro. Firo Ciber Oscuro. Quilla Ciber Oscura. Dragón explosivo. Tenemos un Ciber Valle. Una Garra Ciber Oscura. Una Polimerización Común. Que no nos había salido en secreta. Cápsula de otra dimensión. Fusión Futura. Sobrecarga de fusión. Impacto Ciber Oscuro. Disruptor de Trampa. Ciber Sombra Guarna. Escalera Real. Pérdida de Memoria. Red Ciber. Fuego de Perdición Volcánico. Impache Ardiente. Impache de Carbón. Tenemos la Tortuga Ovni. Espíritu de Llamas. Duendecilla de la Llama Enfurecida. Más cosas de Volcánico. Carrucho Volcánico. Más, mira, salen dos. Disparador Volcánico. Martillador Volcánico. Misil Volcánico. Guardias de la Tormenta Fuego Real. Salamandra. Torbellino. Bueno, esta carta puede ser bastante útil. Acelerador de la Llama. Acelerador de la Llama Triple. Fuego Salvaje. Michizure. También esta carta estaba en Ultra, si no recuerdo mal. Así que buena reimpresión también. Fuego de Cobertura. Cortafuego. Y por aquí... Uy, todo esto son habilidades. Madre mía. Tenemos un montón de habilidades. Aquí va algo. Poderoso grupo de chicos. Mira, tenemos el campo de los hojas más con movilidad. Vale. Fusión antigua. Fusión ciberfilo. Transcendencia cristal. Técnica ciberestilo prohibida. Explique del acelerador de la Llama. Hay muchísimas. El héroe adecuado para el trabajo. Mirando al futuro. Amado y listo. Mecanismos medievales. Ascensión del ángel mecánico. Colección cristal de arco iris. Estilo cibero oscuro. Camión volcánico. Elementos energizantes. Espacio para crecer. Tengo de Nelfinosaurio. Y consumido por la oscuridad. Bueno, pues ahí ya estáis viendo las habilidades. Que vienen muchísimas. No sé cuántos hablan. Veinte o así, por lo menos. Así que, bien. Perfecto. Continuamos con la siguiente baraja. Bueno, pues continuamos con la baraja de... Parece ser un mecanismo antiguo. Antiguo. Vamos a ver. Qué es lo que tenemos por aquí. Vamos allá. Pasamos con el golem. De mecanismo antiguo que ya nos había salido en secreto. Caza mecánico. Rata gigante. Caballo troyano. De kochi. Esto también es bastante buena. Este mecanismo antiguo. Bueno, todos los de mecanismo antiguo. Vale. El arquetipo. La verdad que es un arquetipo que... Bastante, bastante bueno. Bueno, tenemos terremoto. La mágica continua. Castillo mecanismo antiguo. Muy buena. El campo puro mecánico. Ciclón doble. Tiene mucha sinergia con el campo. Porque al petarse al destruirse hacen efectos. Avance de cartas. Metal Morph. Tenemos tatuado de los malvados. Condensador de daño. Lineaturizar. Patinadora de la hoja. Mira, un Senju. Muy buena carta. Un Senju. El pájaro sónico. Desde gama guerrera. Dama guerrera de páramo. Ciber estrella. Ciber tutu. Ciber gimnasta. Ciber bailarina. Saben todos los ciber. Ciber venten. Qué buena carta. Qué buena carta. Y muy buena reimpresión. En el TCG está limitada. Pero bueno. Aquí pues de momento no hay lista. Así que. Se puede jugar tres perfectamente. Tenemos el Idaten. Tenemos el Izana. El guerrero volviendo con vida. Armas de ritual. Ritual de ángel mecánico. Escala de furia. Un ciclón del cosmos. Súper buena carta. Muy buena reimpresión. Barrera de vida mística. Pase doble. Tarro de la avaricia. Dragón arcoiris. Y aquí tenemos todos los bestias de cristal. Aquí tenemos todos los bestias de cristal. Perfecto. Vamos a ver. Si nos vienen todos. Así que. Evidente. Ciudad antigua. Perdición arcoiris. Malo raro. Perdición del cristal. Promesa del cristal. Liberación del cristal. Árbol del cristal. Rayek de cristal. Y arcoiris. Gravedad del arcoiris. Y por último. Tormenta. Ah no. Queda una. Tormenta grava ahí. Con clave de cristal. Bueno. Pues muy bien. Muy interesante. Porque muchos arquetipos nuevos. Muchas reimpresiones interesantes. Tenemos el ciclón del cosmos. Como digo. En esta baraja. Así que. Viene muy bien. Vamos con la. Con la última baraja. Que. Que es la que tengo más ganas. Porque son los héroes elementales. Y un arquetipo que. Pues me gusta muchísimo. Un arquetipo que bueno. Es bastante. Yo creo que de los más. Queridos por todo. Por todo el mundo. Así que nada. Vamos. Vamos a ver que. Que nos trae esta baraja. Vamos con héroe elemental. Avian. Tenemos el Avian. Bustinatrix. El. Clayman. El. Sparkman. Diosa. Con el tercer ojo. El. Curi Balado. Grow. Wailer. El. Bubelman. Mítico. Black Dage. Wilhard. Necro Shade. Otra polimerización. Sabio de fusión. Refuerzo al ejército. Bien. Rascacielos. Recuperación de fusión. Erre justicia honesta. Negras de ataque. Un héroe emerge. Señal de héroe. Y el plasma. Muy buena. Muy buena carta. En Speed Duel. Vamos a ver si. Se le puede dar uso. Dom Lord. El Dude. Diamond Dude. Blade Best. Blade Master. Muy muy buena reimpresión esta de aquí. Sí señor. Una reimpresión que la verdad que se agradece mucho. Sobre todo para ahora mismo el competitivo del TCG normal. Una carta muy utilizada como material para el héroe de fusión de héroe que se juega ahora. En casi todos los mazos. Así que muy buena carta. Tenemos por aquí Fermonger. Dogma. El Malicio. Es también muy interesante esta reimpresión. De hecho salen los dos. Perfecto. Ángel Oscuro. Otra polinización. Otro refuerzo del ejército. Espada de fusión. Hoja Murasame. La ciudad oscura. Espíritu del destino. Destino mayor. El rayo nocturno. Interesante también. Señal del destino. Cadena del destino. De contragolpe. Y los hojamas. Hojamas amarillo. Hojamas verde. Hojamas negro. V. Jet tigre. Chiron el mago. Dragon armado nivel 3. Dragon armado nivel 5. Dragon armado nivel 7. EWA la catapulta. El hojama rojo. Hojama azul. Otra polinización. Por si queremos otra más. Huracán hojama delta. Bueno. Eso es todo lo de hojamas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues muy interesante. Porque. Mira. Pared de disrupción. También muy buena carta. De verdad. Bueno. Pues súper interesante. Esta caja de. La academia de duelos. De Speed Duel. La verdad que. Muy muy interesante. Porque como digo. Tenemos nuevas cartas. Un montón de habilidades nuevas. Ya habéis visto. Nuevos arquetipos. Reimpresiones súper interesantes. Ya hemos visto que tenemos. Por ejemplo. El ciclón del cosmos. Tenemos la esfera curivo. Tenemos un montón de reimpresiones. Que la verdad que. Van a venir muy muy bien. Y nada más. Esto ha sido. Pues un poco. El unboxing. De esta caja. Y que yo os animo a todos. Pues a que podéis probar. Si no habéis probado. Speed Duel. Porque es un. Es otra manera de jugar a lluvia. Súper súper divertida. Y nada. Desde aquí. Me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Que podéis dejar un fuerte like. Comentar y suscribiros. Para más vídeos. Y desde aquí. Y mandar otra vez. Las gracias a Konami. Por seguir mandándome estos productos. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.